Oye, tú nunca me dijiste que eras la gana Y hoy me duele de pensar que yo tengo otra piel Díselo El minorcito del vacile La que me mienta, yo también le miento Vamos a jugar el mismo cuento Si pone los cachos, se lo hago también Si con ella mata, se lo hago también Si se porta mal, se lo hago también Vamos a jugar hasta que se canse Si pone los cachos, se lo hago también Si con ella mata, se lo hago también Si se porta mal, se lo hago también Vamos a jugar hasta que se canse Si pone los cachos, se lo hago también Si con ella mata, se lo hago también Si se porta mal, se lo hago también Vamos a jugar hasta que se canse La que me mienta, yo también le miento Vamos a jugar el mismo cuento, si pone los pachos se lo hago también Si pone los pachos se lo hago también, si se porta mal se lo hago también Vamos a jugar hasta que se canse, si pone los pachos se lo hago también Si pone los pachos se lo hago también, si se porta mal se lo hago también Vamos a jugar hasta que se canse, si pone los pachos se lo hago también Si pone los pachos se lo hago también, si se porta mal se lo hago también Vamos a jugar para que se acancen